Vamos a hacerlo bonito ahora con una salsa especial que voy a dedicar con el cariño de siempre a la banda que ya nos acompaña Se la voy a mandar con el cariño de siempre para los Josefos mi compadre El Anima, la banda de los Josefos en ese programa especial Música, saboya, alegría Memo Mix, te pico México Mi compadre El Barrabás ahora Y Corregibles de Nativitas La Juni de Juniors Como le gusta ese tema Vámonos ahora Giovanni Tiburones de Observatorio En ese programa especial El Pelón Ahora Corregibles de este programa De parte de mi canal El Barrabás Sabroso Mi canal El Gus Ahora Club Emperadores de la Rumba Presente son Picudos de picos Y sacando ya Gracias compadre Se llama El Mix Colombia Ahora Si es que tú te marchas También yo me iré El proyecto solidero señores Se llama Espera unas horas Espera unas horas La puerta yo mismo Mi compadre El Barrabás Hoy le mandamos un saludo especial Te doy un beso en la Juanito El Anima Como lo hago Mi compadre El Anima Que ya Richard Richard TV Dale bonito ya No te vayas ahora Espera unas horas Que así poco a poco Curia Que tú adiós Bien románticas Mi compadre El Boy Y el mal de mi niña Alicia Hoy le mandamos un saludo Escucha la cara de Miranda De parte de Richard Oye Mi canal El Titino Esteban El Tete El Japo Giovanni El Perón El Kibukis Camorras Peñando a los baños Toda la banda Kibukis No te vayas ahora Espera Espera mañana De día más claro Ya estás llorando Y tú sabes que yo Por las noches Le tengo más miedo De la soledad El Tortas de Constancia No le mandamos un saludo El camarógrafo de Betty Universo ahora Que por ti es mi jardín Nunca viene Betty Pero tú sí Oye Guío Isla Guarachita Reyes El grito de la cinta de mayo De vía la china Gracias Se llama La Bala de Peralvillo No te vayas ahora Espera Espera unas horas Dice La puerta yo mismo Quizás Ahora Te abriré Te doy un beso en la frente Como lo hago siempre Aunque ya no te voy a ver Se llama Se llama Se llama Se llama Provoca Me rompe la boca Y en los labios Me sale mal No te vayas ahora No te vayas ahora Siéntate Y abriré Te doy un beso en la frente Como lo hago siempre Si no te voy a ver No 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 te vayas ahora No te vayas ahora Cántala chino Cántala chino Espera unas Pocas La canta por el acto sonido Mi compadre Mi compadre que es bien grosero En el face Curia señal Que tu adiós me provoca Me rompe la boca Y en los labios Producción de Peña Miranda Si señor Me sabe más Toda la gente Conchito en la bella En ese programa No te vayas ahora Sabrosos Los morellenos de Tepito Si señor El ponchito de la colonia argentina Los callados de la pensión Armandito Junior Toda la mano Los morellenos son Mira que sabroso La banda de cristal Y la pasión Sera presente El mamá de Toluca El socio Son chicas Lati Hoy le damos un saludo Ahí Sabrosos Espera unas horas Espera y verás Que todo cambiará Para reina Hoy le mandamos un saludo Del gusto a la banda La Romero Rubio Hoy le mandamos un saludo Flor Flor Será No te vayas Echale que pasó Con la de la esponja Cerra unas botas Y así Poco a poco Tu furia Se irá Que tu adiós Me provoca Me rompe la boca Y en los labios Me sabe más Sabroso Me sabe más Memo Mix Memo Mix Memo Mix Memo Mix